Bienvenidos y bienvenidas a un video más, si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que no te pierdas ninguna transmisión en vivo de tu equipo favorito, sin nada más que decir empezamos con el video. Y llegó el gran día del clásico lastillero, hoy Barcelona y Emelé se enfrentan por la fecha número 7 del campeonato ecuatoriano, Barcelona llega con una gran ventaja sobre Emelé. Y la novedad de este clásico es que Loco Alves vuelve a la titularidad, esta vez enfrentándose a Emelé, sin nada más que decir conoce los 11 para el día de hoy, con Burray en el arco, Castillo, Aymar, Riveros, Pineda, Márquez, Piñatares, Fidel Martínez, Damián Díaz, Martínez y obviamente Loco Alves que vuelve a jugar después de 5 meses de paralización. Ya es clásico que te cuides y que te quedes en casa. No, 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 y no al banderazo. Y el aire, huela a caramelo.